Te dejo comer, Milet, te dejo comer. Gracias. Gustavito, contanos. Está rico esto. ¿Es normal que un director técnico baje a la platea a hablar con la... No, no, lo que pasó el otro día en la cancha de Añul no es normal, no lo habíamos visto casi nunca. Yo estaba mirando el partido por televisión y temí por lo que podía pasar, porque ya cuando la barra de boca salta al alambrado y quiere encontrarse con la policía primero y después con los hinchas de gimnasia, habitualmente esto termina muy mal. Y la presencia de Riquelme, que convenció a la policía primero para que no tire balas de goma y no tire gases lacrimógenos y después convenció a los hinchas que no era el momento, que no era el lugar, que tenían que volver a su sitio. Evitó heridos, detenidos. Puso calma, un poco de calma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los manejó, los dominó? Los manejó bien. Se encontraron ahí con el póster, yo creo que muchos hinchas. Pero se llevaba mal con la hinchada. Boca es como el país. Boca está dividido. Está dividido como el país. Encima, Riquelme sacó el macrismo de Boca. Entonces los macristas no lo quieren. Todos los que votaron a Macri y los que son de Milley, porque Milley fue a votar a Macri, no lo quieren a Román, o sea, no le perdonan nada. Además, Román, dicen que fue apoyado por Massa cuando él, junto a Meal, arman la lista. Entonces era Massa contra Macri. Entonces eso se vive en Boca. Pero perdóname, Macri hizo una buena presidencia en Boca. Yo trabajaba en Boca en esa época, era cronista, y Boca estaba número uno en el ranking mundial, porque era campeón del mundo. Era campeón de América, era campeón del mundo, y era Bianchi, por Macri, por Bianchi, por Riquelme como jugador, o sea, por un montón de cosas, Boca estaba en el ranking mundial número uno. Después, bueno, se dedicó a la política, y en la política empezó a dividir. Por eso, siendo aquel Macri, no ganó las elecciones. Acá le ganó Riquelme por buen margen, y ni Macri fue a votar. No se fue a votar él, cosa que estuvo mal, porque recurrió a la justicia. Y eso le quitó votos. ¿Y vos de qué equipo sos? Ay, ay, ay. No se puede decir. Yo sé de cuál. Ay, ay, ay. Del rojo. Todos saben de qué equipo soy. Yo soy como Superman, que todo el mundo sabe, quién es Superman, o quién es Batman. Pero yo no lo voy a decir. Es rival del equipo que yo soy. Yo soy de raza. Acá tengo un amigo de Lanús que no me quiere tampoco. Los de Villanera. Me reprochó algo de Lanús, yo le lloré de Lanús también. Acá vine, ¿sabés cuándo vine yo? Vine varias veces. Pero hace mucho que no venías. Hace mucho que no venía. Hace mucho que no venía. Creo que esta es la novena vez que vengo. Uy, qué le cuento. Sí, y me acuerdo que vine cuando Lanús fue campeón. Ah, ah. Porque los de Lanús veníamos. Claro, claro. Así que, cuidado con vos. ¿Y alguien te ofreció alguna vez trabajar como actor? Bueno, yo cuando salí del colegio secundario... ¿Vos sos famoso vos, López? Dígame más, Mirta. No, ahí no más. Ya es suficiente. Sí, yo quería ser actor. Yo quería ser Mariano Martínez. ¿No te ofreció alguna vez? Estaba esperando que lo digas. Y aparte, ahora que vivimos cerca... Estaría que venía. Con Mariano, estoy esperando un momento en el que tenga más pinta que él. Pero no llega. No llega, no llega. Digo, allá le va a venir la arruga, la cana. Pero no, no. Todo llega. No, no, yo quería ser Carlin Calvo, Mirta, en mi época. Sí, yo la admiraba a Carlin. La admiraba mucho a Carlin. Qué amoroso era. Y me acuerdo que yo tenía un amigo, muy amigo mío, que estaba de novio con una de las chicas de matrimonio, o sea, algo más. Ajá. En una época donde por ahí no estábamos acostumbrados a que la novia de un amigo salga con poca ropa en televisión. ¿Viste? Sufríamos nosotros. Y ella decía que yo tenía algo de actor, que era simpático, que era agradable, que era, no sé, histriónico. Y me dice, vos tenés que ser actor, tenés que ser actor. Y bueno, fui a la escuela de Luisina Brando a anotarme. Ah, lo de Luisina, sí. Y no había vacante. ¿Qué era de la vida de Luisina? No, no sé, no había vacante. Y después fui... Desaparecida, ¿está viste? Se fue a vivir al campo, creo. Al campo. Y ¿sabes después a cuál fui? Excelente actriz, eh. A la de Norman Britsky. Sí. Y... ¡Oh, Norman Britsky, qué lío que hizo con el discurso! ¡Qué lío que hizo! Y voy a lo de Norman Britsky y me dicen lo mismo, no hay vacante. En público a qué discurso me refiero, en los premios de cine de... De Martín Fierro. Muy enojado, la colectividad muy enojada. Y bueno, fui a de Norman y me dicen, no hay vacante, llegaste tarde. Y no estudié, entonces actuación no me dediqué más. Y me acordé que me anoté en el profesorado de Educación Física. Nada que ver. Nada que ver. Porque dos compañeros míos iban a Educación Física y los acompañé. Este, justo uno de ellos empezó a jugar al fútbol en primera división y me dijo, Gustavo, no puedo ir más porque empecé a jugar en primera. Y le dije, no vas más vos, yo tampoco. Y me dediqué al negocio de mi papá que era a la panadería. Ah, bien. Y sí, fui panadero hasta los 30 años. ¿Cómo se llamaba la panadería? La modelo del sur. La modelo de... ¿De dónde? De Lanús. De Lanús. Porque usted venía a comprar porque a la vuelta vivía la señora que le cuidaba a sus hijos. ¿La señora? Que le cuidaba a sus chicos. Ah. Sí, no me acuerdo el nombre. Una señora muy, muy linda, muy simpática que vivía a la vuelta. Y usted a veces venía a comprar y le llevaba las masitas ahí hace muchos, muchos años. Sí, hasta los 30 años me dediqué a la panadería. Empecé a trabajar mucho, mucho más de periodista deportivo. Pero vos, ¿apasabas también? Hacía de todo, Mirta. Hacía de todo. Hacía de todo. A las 5 de la mañana me levantaba a las 5 y media, prendía el horno. A las 7 hacía el reparto. ¿Y existe esa panadería todavía? Existe, existe, existe. ¿En qué calle está? En la calle La Rioja. En La Rioja. La Rioja, entre Veracruz y Resistencia, existe. Cobramos el alquiler. Pero no, ¿le anuncias eso? Sí, es cerca de Valentina Encina. Ah. Es cerca de Valentina Encina. Después tuve una panadería en Pavón mucho tiempo también, mis papás, mis tíos. Ajá. Mi abuelo, después de la guerra, vino a Valentina Encina. Habrá sido uno de los primeros en venir a Valentina Encina. Ah, sí. Español él, Aniceto. ¿De dónde era? De Lugo. Ah, de Lugo. De Lugo, lugar que quiero conocer porque es la tierra de mi abuelo. Y todos los hijos de él, panaderos, los 7. Ajá. Y entre ellos mi papá. Ajá. Así que bueno, después mi papá falleció, me dediqué a la panadería yo, con mis hermanos. ¿Te iba bien? Me iba bien. Entonces, tenía momentos. Tenía momentos. ¿Qué pedía más la gente? Como el país. No, nos iba muy bien con sándwiches de miga. De hecho, las 3 sándwicherías más importantes de la zona sur son mis 3 sándwicheras. Ah, sí. Las 3 mujeres que trabajaban conmigo. Les iba muy bien. ¿Facturas? Facturas muy bien. Hacíamos pan dulce. Ay, qué ricas son las facturas. Las facturas argentinas, qué ricas. Lo más rico de Argentina son las facturas, el pan dulce, la milanesa y la gente. ¿Cómo sabes? Nos iba muy bien. Pero bueno, teníamos momentos también, ¿no? Y en un momento de mi vida que empecé a trabajar mucho más de periodista, ya se me complicaba la doble. ¿Y las clientas se enamoraban de vos cuando te van a comprar? Tenía, sí, tenía más levante antes que ahora, porque ahora estoy casado. Pero, este, nada, pero yo nunca me... Tenés dos chicos, ¿no? Tengo dos hijos. ¿Barón y mujer? Sí, tengo a mi hija Lourdes, 21 años, y a mi hijo Lorenzo. ¿Cuánto tiene 21? 21. ¿El varón cuánto? 18. 18. Así que, bueno. ¿Estudiante los dos? Los estudiantes. Mi hija estudia en la UBA, abogacía. Ah, qué bien. Está a punto de recibirse, está muy bien, es una luz. Y mi hijo, pobre, estudia periodismo deportivo, se va a morir de hambre, pobre. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace tu hijo? Estudia periodismo deportivo. Ah, periodismo, igual que el padre. Igual que el padre. Espero que me supere. ¿Qué va a hacer? ¿El fútbol argentino está bien? ¿En el mundo sí? Está bien la selección. La selección está muy bien. Está en el momento impecable. Económicamente el fútbol argentino ha crecido mucho gracias a la selección. A los sponsors que han ingresado. A que se abrieron puertas en muchas tierras poderosas. Entonces, el caché de la selección. Messi, tener a Messi, tener al Divo Martínez. ¿Te gusta la selección? ¿Te gusta? Sí, esta selección es una maravilla. Sí, sí, yo también. Nosotros hemos sufrido mucho porque yo mi primer mundial que comenté fue en el 2006. El primer mundial que trabajé fue en el 98. De ahí fui a todos los mundiales. Y nunca podíamos comentar una alegría, ¿viste? Y se dio en Qatar, por suerte. Y estamos felices. ¿Y qué pasó con la AFA y la intervención del Estado o del gobierno? Bueno, la AFA considera que la elección anterior hubo una equivocación. Porque en vez de poner 20-24, pusieron 20-25. Que terminaba el mandato de Tapia ahí. Había muchos dirigentes que, por miedo a descender, tenían miedo a que su equipo descienda, que esto es tremendo en la Argentina, empezaron a hablar de que el torneo no tenga descensos. A Tapia mucho no le gustaba eso, pero bueno, lo convencieron y él dijo, bueno, fenómeno, ustedes quieren que el torneo cambie, que sea distinto, que no haya descensos, que haya más equipos y que se juegue de otra forma. Correcto. Vamos a corregir lo que hicimos mal en la anterior gestión y vamos por la reelección. En realidad, Tapia debía ser reelecto el año que viene, no este año. Bueno, charlaron entre ellos, hubo reelección y Tapia por cuatro años, más. Y se cambió de estatuto, además, porque puede ser reelecto... El Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia, sí, Claudio Tapia. El gobierno no lo quiere. El gobierno no lo quiere. Bueno, dijo Milley que parece maduro. Fue duro ahí, fue muy fuerte. Milley, no Millete. Milley, Milley. Sí, si no lo quieren, la verdad que hay cosas que no gustan del fútbol argentino, a mí no me gustan los arbitrajes. Siento que hay mucho miedo a la crítica. Los dirigentes no quieren criticar porque tienen miedo que le cobran un penal en mitad de cancha. Y eso se nota, se percibe. Pocos lo dicen, pocos lo dicen. ¿Y a Messi lo conocés? A Messi lo conozco. Es fantástico jugando. Él fue muy generoso conmigo. Sí, ¿por qué? En el comienzo de mi carrera. Y después, lamentablemente, tuve una discusión con el papá. Ah, ¿sí? ¿Qué es contigo? ¿Se puede saber? Discutí con el papá porque, a ver, yo lo entiendo a Jorge, que tenía una joya él y la cuidaba demasiado. Que por ahí, yo haría lo mismo si mi hijo fuese esa figura, ¿no? Pero creo que se metía demasiado y yo lo critiqué porque creo que ya los técnicos tenían que hablar con él, tenían que decirle algunas cosas. Y bueno, yo lo critiqué. Y bueno, por eso veo como me distancié de Lionel porque el contacto... ¿Vos lo criticabas? Yo critiqué más a... Yo critiqué al padre. También critiqué a Lionel, ¿eh? Porque no siempre jugó bien. Es mentira eso de que Messi siempre jugó bien. Mentira. ¿Ah, es mentira? Sí, o sea, es un jugador extraordinario y siempre fue de los mejores del mundo. Sí. Pero había mucha diferencia en un momento entre lo que hacía en Barcelona, que gambeteaba a cinco y la ponía al lado del palo, con lo que hacía en la Argentina cuando venía acá. Yo me acuerdo un partido con Perú, me acuerdo como si lo tuviera acá, que no pudo gambetear a Vilches, que era el lateral izquierdo. Yo decía, ¿cómo puede ser que este tipo gambetea a cinco? Era gol y se acá no puede gambetear al tres de Perú. Bueno, lo he criticado. Por supuesto, fue siempre sensacional en el mundo. Y me acuerdo que una vez en Rusia, Argentina queda eliminada del Mundial y me llama el papá. Me llama por teléfono, Jorge. Y hablamos. Hablamos y, bueno, me dijo, tenemos que tener una relación diferente nosotros. Yo le dije, sí, a mí me encantaría tener una relación con Lionel distinta. Porque mi hijo nunca me vio hacer una nota a Lionel. Y me pregunta, me dijo, ¿por qué no hablas con Messi? Y, bueno, quedamos en que a partir de ese momento la relación iba a ser diferente. Y a mí me encantó. A la hora me llama, Jorge, y me dice, yo le voy a mandar, ya de usted me dijo, yo le voy a mandar un audio y dígame si este es usted. Y era yo. Era vos. Criticándolo a él. Y le dije, sí, soy yo, antes de la charla que tuvimos. Y me dijo, olvídese. Y nunca más hablé. ¿Nunca más hablar o nunca más? Nunca más hablé. Le deseo lo mejor, ojalá que. Y me puse feliz por, primero por Argentina, por mis hijos, por mi familia, que Argentina sea campeón. Pero también me puse contento por Messi porque lo intentó muchas veces y necesitaba coronar esa carrera con el título del mundo. Lo de Messi es fabuloso, es mundial, es querido por todo el mundo. Sí, todos necesitaban, todos esperaban que él sea campeón, se le dio. Y una vez que ganó la Copa América, que fue en Brasil, como que se sacó la mochila esa pesada que tenía encima la presión. Y hoy hace todo con mucha naturalidad. A los treinta y pico de años, treinta y siete, el triunfo fue una figura sensacional. Qué bárbaro. Yo pocas veces vi a Messi jugar así como el último partido con Bolivia. Esa bárbaro. Fue fantástico, lo vi el partido. Sí, sí, sí. Fue partido perfecto. Sí, excelente. Perfecto. ¿Es bueno el fútbol argentino? El fútbol argentino es muy bueno, es muy competitivo, nos buscan de todos lados. Siempre aparecen jugadores. Siempre, sí. La organización ha mejorado un poco, pero falta mucho más. Esto de tener muchos campeonatos, de cambiarlo, faltando dos meses para terminar el año, cambiar el torneo. Los árbitros no nos gustan, tienen mucha presión. Hay mucha política en el fútbol también. Hay equipos que son poderosos porque son de un gobernador o porque son de un intendente o porque son... Y eso se nota también. Ahora, el arquero de Boca fue el que detuvo los... Cuatro penales de cinco. Cuatro penales. Qué bárbaro. Impresionante el pibe. Impresionante. Siento tan joven. Teniendo a Chiquito Romero, que era una especialista, la decisión de Gago había sido... ¿No fue a saludar el Chiquito después? Sí, no, aparte Chiquito es un pibe divino. Sí, sí. Por supuesto no le habrá gustado salir, pero lo ayudó en los penales, lo aconsejó y bueno, nace un arquero, la verdad, muy importante. ¿Y el debut de Gallardo te parece bueno? Y la vuelta de Gallardo me parece que está bien, que a lo de Anicha de River le encanta, lo emociona, todo lo que hace Gallardo está bien. Pero vamos a ver si segundas partes son buenas, porque la primera fue maravillosa, es muy difícil repetir aquella. Veremos cómo sale el martes, un partido decisivo, tiene que levantar un 3 a 0. El martes, ¿no? El martes tiene que levantar un 3 a 0 que no va a ser fácil. Si lo levanta, denle la copa en el momento, ¿no? No. El martes tiene 3 a 0 que no va a ser fácil. Y lo dispara del 5 y no va a ser fácil. Kenignificoendo la copa en el momento, a sufrir y que el martes tiene esto. Gracias.